de la ciudad de Antioquia. Ituango no está solo. Tela Antioquia Noticias permanece en esa municipalidad del norte del departamento de Antioquia acompañando a la comunidad y por supuesto y de manera especial a los más de cuatro mil desplazados de la zona rural. Atención que en Ituango acaba de producirse una noticia de última hora. Se hablaba de la posibilidad de retorno. Daniel Palacio, buenas noches. ¿Qué pasó en Ituango? Felipe Televidentes, muy buenas noches. Como usted lo menciona, en horas de la tarde, el director de la unidad de reparación a víctimas celebraba la decisión que permitía el retorno gradual y progresivo de por lo menos cuatro mil personas que permanecen desplazadas en el municipio de Ituango. Sin embargo, tras una reunión que se extendió por buena parte de la tarde, esa decisión fue retrocedida y los campesinos han decidido no retornar por ahora a sus diferentes veredas, a sus parcelas. Le preguntamos a esta hora de la noche al alcalde del municipio de Ituango, Mauricio Mira, alcalde, ¿qué pasó? ¿Por qué se retrocedió la decisión de regresar a las veredas? Bueno, buenas noches para todos los televidentes de Teleantioquia. Esta mañana, después de la reunión que hicimos del Consejo de Justicia Transicional, algunos líderes se han tomado la decisión de poder retornar mañana, a partir de mañana, a sus veredas. Desafortunadamente, hoy nos reunimos ahorita, una larga jornada, todo el día, acabamos de terminar, nos reunimos con los veintiocho presidentes de la Junta de Acción Comunal, con todos los líderes de sus veredas, y han decidido no retornar. Creemos, nosotros creemos que así como es incierto la razón por la cual se han desplazado, que fue a través de unas llamadas, no hay combates en la zona, hay ejército en la zona, creemos que el devolverse también va a ser incierto. Están pendientes de una llamada por WhatsApp, están pendientes de un mensaje de texto que les envíen, así como los desplazaron, están buscando que también le manden un mensaje para volver. Nosotros creemos que detrás de esto hay otro trasfondo, no creemos que sea un combate, no creemos que sea algo que se pasa en el territorio, creemos que hay algo más grande detrás de esto. Muy bien, alcalde, muchas gracias. Estamos para atender a todos los medios y agradecemos a la gobernación de Antioquia, a todas las personas que nos están apoyando, sabemos que nos llevan en su corazón, toda Antioquia está con nosotros, Dios está con nosotros. Gracias, alcalde. Seguimos del lado de los habitantes de Ituango, seguimos acompañando a Ituango, porque Ituango no está solo, y es que precisamente Teleantioquia Noticias llegó hasta la zona rural de este municipio, hasta una de las veredas que permanece desolada, las puertas con candado e incluso los animales abandonados y hambrientos. Una comisión de la defensa civil llegó hasta allí para llevarle alimento a algunos de estos animales. Ladrido que anuncia la llegada de un extraño a esta finca de la vereda del río, después de más de una semana de que sus habitantes la dejaran por amenazas de los violentos. En esta vereda predomina el mensaje de los candados. Por este puente sobre el río Ituango salieron buena parte de los cuatro mil desplazados de esta localidad en el norte de Antioquia. Únicamente algunas personas se han atrevido a llegar hasta acá para alimentar a sus animales. Mientras la soledad se toma estos inmensos territorios, en los albergues entre los cuatro mil desplazados, todo es incertidumbre sobre el estado de los animales y los sembrados. que generalmente pues quedan abandonadas en algunas, en algunas fincas. El día de hoy pues estuvimos visitando esta zona, llevando pues cuido, llevando pues alimento para mascotas. Los líderes aseguran que así como se desplazaron masivamente, así también será el retorno cuando las condiciones lo permitan. Cuando todas las veras tengamos las condiciones diferentes para regresar a nuestros territorios. Sí, ayer le informaron en la reunión que retornaban el viernes o el sábado. Eso es lo que estamos esperando en la vuelta. Los líderes le llevaron una lista de solicitudes al alcalde para garantizar el regreso a casa. Después de esta reunión esperamos que haya una, un retorno voluntario de parte de las comunidades. Las ayudas humanitarias están, todas las condiciones están dadas para que esto se dé. Las autoridades afirman que debido a complicaciones logísticas, el retorno de las familias podría tardar varios días. Aunque hoy se cumple una semana del vendaval que afectó el municipio de Ituango y la vía fue habilitada en las últimas horas, aún permanecen muchas personas en los diferentes albergues, esperando saber si pueden retornar o no a estas viviendas que muchas de ellas quedaron absolutamente destruidas. A una semana del vendaval que todavía está en la memoria de los habitantes de Ituango, el agua aún corre por la ventana de esta vivienda. Una de las tantas que tuvieron que ser evacuadas. Perdí ropa, zapatos, todo, todo lo perdí. Y mi casa quedó pues como tapada, pues no por fuera, sino por dentro, todas las camas. Los damnificados por ese evento natural permanecen en este albergue a la espera de noticias sobre si deben ser reubicados. Para personas como ellos, Antioquia presente habilitó esta cuenta corriente Bancolombia. Ahí no quedó nada, pues esperamos que nos hagan ayuda o nos den una viandita, porque es que lo perdimos todo, quedamos con lo que teníamos encima. Con la apertura de la vía, llegaron camiones cargados de viveres y concentrado para animales. Desde hoy, reanudó operación el transporte terrestre al municipio. Vamos a empezar a las nueve de la mañana a despacharlos, nueve, una y media, y de pronto tres o cuatro de la tarde, tratando de que no nos coja la noche en la vía. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, también anunció que el próximo sábado se espera habilitar una vía alterna por el sector de Pascuitá. Siete y diez minutos de la noche, desde acá, desde el parque principal de Ituango, justo al lado del busto de Jesús María Valle. Yo me despido, reiterando, Ituango no está solo, estamos con Ituango. Sigan ustedes con más información en estudio. Feliz noche.